La Secretaría de Salud está invitando a todos los padres secundarios de las niñas de nueve años en adelante con énfasis a las de los nueve años para la vacunación contra BPH, la vacuna que previene del cáncer de cuello uterino. Recordar que es el único cáncer que tiene vacuna y que la vacuna es gratuita. Esta semana estamos trabajando en todo el país, en los colegios, en los barrios, en todas las IPS para vacunar a todas las niñas que no hayan recibido su vacuna a que reciban su dosis de vacuna. Son dos dosis, una en el momento y a los seis meses la segunda dosis para tener un esquema completo. La vacunación es muy efectiva, tiene el 99.9% de efectividad para la prevención del cáncer de cuello uterino en las mujeres. En el departamento y en el país la primera causa de mortalidad en mujeres adultas es por cáncer de cuello uterino. La vacunación es gratuita, así como las vacunas de los niños menores de cinco años, la de BPH también es gratuita para toda la población, independientemente de la IPS donde esté afiliado, en los puestos de salud y en este momento, en esta semana, se está vacunando en los colegios de todo el departamento. Estamos vacunando, fue el primer departamento que vacunó contra BPH en el 2011. En el 2012 entró la vacuna en el esquema nacional, ya todos los departamentos del país iniciaron su vacunación y no hemos tenido ningún efecto secundario por esta vacuna.